Me llamo Ikei, yey, es en la sociedad secreta Te encendío, te encendío, juntos rozándonos, bajando en la pared Y con color me cautivo, me cautivo, imaginándote Te encendío, te encendío, juntos rozándonos, bajando en la pared Y con color me cautivo, me cautivo, imaginándote Un saludo mi gente, nosotros somos Sammo y Kei Yey, la sociedad secreta Queremos saludar a todos nuestros amigos de Facebook, Twitter y todas las redes sociales También queremos invitarlos de una manera muy especial para nuestro Unplugged Se creará este sábado 4 de junio en la discoteca Bobada a las 3 de la tarde Una tarde llena de magia, llena de juanquil técnico, compañeras en vivo Y mucha energía de parte de Sammo y Kei Yey Enviarnos tus datos personales al correo sammoykj.com O a nuestro Facebook y la sociedad secreta Vamos a estar entregando nuestro sencillo, este que es para todos ustedes Para todos los amigos que nos acompañen, para que pasemos una tarde bien Encendido Recuerda, Sammo y Kei Yey, un vlogged sábado 4 de junio, 3 de la tarde No te lo pierdas por nada del mundo En One Bar, distrojeta Se reportan Sammo y Kei Yey, la sociedad secreta ALX, zombie, el artefacto musical Colombia y Puerto Rico Sammo y Kei Yey, esta es la sociedad secreta Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.